Hola a todas, como sois varias las que me habéis pedido que haga un vestido en bicolor, aquí tenéis este modelo. Lo he hecho sencillo para que no os cueste trabajo y que podáis hacerlo todas sin ningún problema. No tirad las tíricas de tela que nos van sobrando a los laterales, no tiradlas porque igual que en el vestido anterior os voy a enseñar a hacer pendientes y una pulsera combinada con este vestido para que vayamos buenísimas, bien combinadas. Aquí tenemos nuestro diseño, tenemos el diseño de cómo queremos hacer nuestro vestido y aquí vemos, bueno, ya vemos cómo lo queremos hacer. Así que una vez que ya tenemos nuestro diseño hecho, empezamos con los patrones básicos de vestido y de manga. Hasta aquí lo tenemos en el canal, sin ningún problema os voy a dejar enlaces para que podáis ver cómo se hace. Voy a utilizar un metro doble ancho de forro, un metro doble ancho de tela de batista en color coral y un metro doble ancho de batista en color blanco. Es una batista un poco más gruesa, tela de algodón. Lo podéis encontrar sin ningún problema o podéis utilizar una tela con elastán, en fin, esto es a vuestro gusto. Como estáis viendo el vestido es bicolor. Le he bajado un poquito el cuello y voy a hacer aquí una tirita en un color, aquí va otro y bueno, donde la manga va a enlazar con el vestido del mismo color. Así que esto es muy facilito, vaya a ver qué sencillo es. Si queréis hacer un vestido bicolor con otro de otra forma, o sea, cambiando los colores, mezclándolos de otra forma, pues nada más que haréis los mismos pasos, solo que iréis dibujándolos y según lo tenéis dibujado en vuestro dibujo, lo haréis igual en el patrón. Empezamos con las transformaciones. El cuello lo he hecho más grande como estáis viendo. Así que para eso meto 3 centímetros de aquí del hombro, aunque he metido 3 y he bajado uno aquí. Y ya nada más que tengo que redondearlo. Bueno, lo tenemos, lo voy a encarar para ver que me ha quedado igual y efectivamente, a ver, bueno, un poquito aquí para que me quede exactamente igual. Aquí ya había hecho lo mismo, he quitado 3 centímetros de aquí y uno de debajo en el patrón de delante. Bueno, ahora voy a hacer una tirita de 3 centímetros. Voy haciendo mis marques de 3 centímetros y voy a dibujar. Voy a hacer lo mismo en la parte delantera. Esta tela es la que irá en color coral, esta tira. Ahí la tenemos. Esta irá en color coral y esta también. Ahora vamos a hacer la parte bicolor de la parte trasera. Mirad, pongo la cinta en la esquinita, a ver, para que lo podáis ver mejor. Voy a dibujar así, en la esquina del hombro y en la esquina de la sisa. Voy a dividir a la mitad, lo voy a traer aquí. Cae ahí. En la parte de delante haré lo mismo. Voy a calcular la mitad de mi sisa. Me voy a venir a una esquina y a otra doblo a la mitad. Como me queda la cinta ahí, que me queda separada, pues yo la voy a girar y la voy a traer para marcarla en mi patrón. Y me viene ahí. Bueno, ahora voy a hacer una ondita que la voy a traer hasta aquí, hasta la raya de la pinza. Lo voy a hacer curvado. Bien. Hasta aquí, hasta la pinza. Y solo tengo que hacer una línea recta ya. Como veis, esta es la línea central de la pinza, pues solo la voy a continuar hasta el bajo. Y aquí ya vamos a tener marcada la parte que va en un color y en otra. Ya tenemos hecha la transformación del patrón trasero. Como veis, es muy sencillo. Esta parte irá en color coral, a ver, esta parte irá en color coral y esta irá en blanco. Luego lo vais a ver cuando la recorte. Pero ya tenemos la parte trasera del patrón, ya la tenemos la transformación. Vamos a hacer lo mismo en la parte delantera. La marquita que habíamos hecho a la mitad de la sisa, la tenemos que traer haciendo una curva a la pinza. Bien. Ahí ya la tenemos. Y me voy a guiar por mi línea central de la pinza. Y la voy a llevar una línea recta hasta el bajo. Ya tenemos la transformación de la parte delantera. Es un vestido básico, así que no tiene nada. Ahora vais a ver cómo me queda recortada. Vamos con la manga. La manga tenemos ya nuestro patrón básico, también hecho. Esta es la parte trasera. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta y lo vamos a marcar. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el vestido. Nos vamos a la esquina de la sisa y a la parte central de la manga. Y vamos a hacer una marquita ahí. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Vamos al centro de la manga y a la esquina de la sisa. Nos queda ahí. Si lo hacemos así, nos va a caer exactamente en la mitad de la sisa, sin ningún problema. Bueno, pues ahora vamos a mirar cuál es la mitad de nuestra manga. Y tenemos que traer esta línea aquí. Vamos a mirar aquí la mitad. Y vamos a traer esta línea aquí. Esta es la parte trasera de la manga. Como veis, esta es la parte trasera. Pues aquí lo voy a marcar también. Para después no confundirme que esta es la parte trasera. Voy a hacer exactamente lo mismo. Ya lo tenemos. Ya solo nos falta recortar nuestro patrón. Así que vamos a colocar, a recortar esta parte. Y esta. Esta parte va en blanco. Y esta parte va en salmón. Para cortarla, para llevarla a la tela, la voy a colocar la manga así. En mi patrón lo voy a hacer así. Y la costura irá aquí a los dos laterales. Ya sabré que esta parte va en la sisa trasera y esta en la sisa delantera. Pero cuando lo vaya a llevar a la tela, lo voy a unir por donde iría la costura. Así que de esta manera me va a quedar... Lo voy a llevar a la tela para cortarlo. Esta parte será en salmón. Bueno, en coral, en la manera que me he confundido. En color coral. Bueno, pues ahora para recortar la parte delantera. Para recortar la parte delantera, vamos a coger esta tirita del cuello. Y voy a poner aquí que esto es cuello delantero. Como veis, al recortarlo me puedo confundir. Así que la mejor forma es ir marcándola. Aquí marcaremos que esta es la parte 1, esta es la parte 2, y este es el 1 delantero y el 2 delantero. Vamos a seguir recortando. Vais a ver que esto es muy fácil. Es como si recortásemos una negra. Cuando llegamos aquí, vamos a por este lado de la pinza. Y ahora, como veis, me queda aquí la pinza, esta parte, pues la voy a quitar. Ahí está. Pues ya la tenemos recortada. Como veis, he quitado la parte de la pinza, que ya no la voy a marcar, porque lo voy a recortar así. Y esta la voy a sujetar aquí con un alfiler, como si estuviese cosida. Así que esta pinza tampoco la voy a llevar al patrón. Si mi vestido fuese recortado de otra manera, donde vaya el dibujo, aprovecharé para colocar la pinza. Digamos que si he querido que mi zona de coral fuese más estrecha, pues yo haría exactamente lo mismo. Y la pinza, en vez de aquí, la trasladaría un poquito más para allá. Para que la pinza me quede ahí metida y no vaya cosida en el vestido, no se vea. Pues voy a recortar de la misma manera el patrón trasero. Aquí tenemos ya cortadas nuestras partes. Estamos con el forro. El forro lo hemos cortado todo igual. Como estáis viendo, todas las partes del forro. Aquí tenemos la parte trasera. Habéis visto la delantera. La parte del centro, aquí va doble, la tela. Y las mangas. Bien, aquí tenemos cortado ya el forro. Ahora vais a ver cómo he cortado la tela. Esto ya tenemos que pasarle los desanches. Tenemos la parte de la tela que va en blanco. Como veis, esta es la parte trasera. Aquí va la tela doble, igual que hemos hecho con el forro. Esta es la parte delantera. Igual, las dos partes centrales van dobles. La manga, la tenemos... Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que hay que marcar el centro y la parte trasera. Porque aquí va la costura del hombro. Y eso a la hora de la confección es importante. Pues aquí tenemos ya todas las partes que van en blanco. Las partes de arriba de la manga y las partes centrales. Y luego, lo que va en coral son los laterales. Los laterales dejamos dos centímetros de costura alrededor. Y tres debajo. Tres centímetros debajo. Aquí tenemos los dos laterales. Aquí tenemos la parte que va en coral de la manga. Como veis, he marcado la mitad de la manga y la parte trasera. Aquí irá la costura de la sisa. Bueno, y luego del cuello he cortado dos piezas de cada una. Así que la parte de delante va doble. La parte del cuello de delante va aquí la tela doble. He cortado dos piezas, como veis. Y la parte trasera nos lleva costura a los dos laterales. He dejado un centímetro de costura. Y también he cortado cuatro piezas. Aquí van dos y otras dos. Porque la parte de delante del vestido y la de dentro con el forro, aquí no va forro, va tela. Ya lo iréis viendo en la confección. Bueno, y todas estas tiritas las vamos a conservar. Estas tiritas de tela, que nos sobran estos trocitos, los vamos a conservar para hacer nuestra bisutería a juego. Que en el vídeo siguiente os voy a hacer unos pendientes. He preguntado qué son los de Sánchez. Bueno, pues os voy a enseñar cómo los hago. Tenemos enhebrada la aguja con hilo de algodón. Y por donde va el lápiz de marcar la tela, donde hemos ido dibujando, vamos a dejar unos hilos sueltos para marcar la parte de debajo. Vamos haciendo esto que estáis viendo. Esto lo tenemos que hacer por todo el contorno, donde hemos marcado con el lápiz de marcar o el jaboncillo de marcar tela. Bueno, así se nos va quedando la parte marcada, la parte de detrás. Luego, estos de Sánchez, tenemos que abrir la tela. Tiramos y los recortamos. Y se nos queda marcada la tela en los dos laterales por donde tenemos que pasar las costuras. Ya lo he puesto a prueba. Y voy a empezar a coserlo. He hilvanado las piezas centrales. Como siempre, vamos cosiendo de dentro hacia afuera. Ahora voy a pasar, he quitado ya los de Sánchez. Aquí tengo el hilvan. Y ahora voy a pasar mi perpunte. Voy a recortar bien mi costura. Pasaré un cizá y la plancha. Esto lo vamos a hacer tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Vamos a andar ya estos pasos. Vamos cosiendo de dentro hacia afuera. Ya tenemos las costuras cosidas y blanchadas. Aquí ya las tenemos cosidas y blanchadas. Bueno, pues ahora vamos a ponerle la tira de arriba. Vamos a doblarlo a la mitad. Doblaremos a la mitad. Vamos a hacer con la tijera aquí un piquete. Bien a la mitad. Y aquí un piquete. Así tendremos ahí la mitad exacta para colocarlo en nuestro vestido. Aquí haremos lo mismo. Vendremos a la mitad. Y haremos nuestro piquete. De manera que ahora ya sabemos que aquí tenemos que empezar a colocar nuestra tira. La iremos colocando así con alfileres. Y la iremos hilvanando. Una vez colocada la vamos a coser y la voy a... Le voy a pasar... La hilvano. Le paso... Le quito los desanches. Le paso mi perpunte. Y esto lo voy a hacer en los dos laterales. Pero en el lateral de la parte trasera tenemos que hacer la hijuela para que nos entre bien el cuello. La cabeza, ¿eh? Así que vamos a encarar aquí. Encaramos hombro con hombro. Los desanches con el desanche. Lo colocamos. Para traerlo aquí a la mitad. Ya abrimos por la mitad. Como veis. Voy a hacer una abertura de unos 10 centímetros aproximadamente. Bueno, pues esto nos va a venir muy bien para ahora meter la cabeza porque nuestro cuello es muy cerrado. Y la forma de meternos nuestro vestido será así y una cremallerita que voy a poner en el lateral que lo vaya hirviendo. Bueno, pues ahora voy a coser aquí también las dos tiritas que ya las tenemos. Como habéis visto le habíamos dejado costura. Bueno, pues esto lo traeremos aquí. Aquí justo. Y vamos a pasar... Está igual. Nuestro hilván. Quitamos desanche y perpunte. Bueno, ya está cosido y ya vamos a coser los hombros. Como veis he planchado la costurita hacia adentro. No la dejo abierta como en otras ocasiones ni la pongo hacia abajo. Veréis como me queda por el derecho. Mirad. Aquí casamos que nos quede exactamente en el mismo lugar y como veis la costura va planchada hacia adentro. Y se queda mucho mejor. Bueno, pues voy a pasar ya mi perpunte para coser los hombros. Ya tenemos las costuras del hombro. Ahora me falta plancharlas. Como veis ya están cosidas con mis cizas pasados. Ya la hora es llevarlo a la plancha. Y empezamos con las mangas. Esta vez las mangas como habéis visto están aquí cosidas. Esto es una pieza que es la parte central donde aquí normalmente la manga lleva costura. Pero esta vez no. Esta vez la tenemos en una pieza. Así que vamos a ir cosiéndola. Tenemos que tener en cuenta que si esta es la parte trasera mi manga tendría que tener aquí la parte trasera también. Estamos viendo esta es la parte trasera como la teníamos marcada y la parte trasera de mi manga. Así que esto lo tendremos que coser aquí. Esta es mi manga. vamos a pasar este pespunte y luego lo coseremos a este lateral. Como va así la manga aquí tenemos la marquita de donde va la costura del lateral. Ya he cosido los laterales del vestido y le he pasado el cizas a máquina. En este vestido yo no quiero que mi cremallera lleve un pespunte por fuera. Así que lo voy a coser de otra manera. Yo siempre dejo esta puntita hacia abajo y la cremallera como veis la compro un poquito más larga de la abertura. Así que para que esto me quede más abajo de la costura. Bueno, pues mirad le he quitado los desánchez porque me va a ser más fácil ahora ir banar pero lo he planchado justo por la orilla donde iban los desánchez. Ahora daros cuenta mi cremallera tiene que estar así, ¿no? Pues bueno yo voy a ir banar un poquito unos 2 milímetros más adentro. Como veis lo voy a pasar por aquí. ¿Lo veis? Así. De manera que luego va a cerrar muy bien mi cremallera y no se me va a ver nada la cremallera. No me gustan las cremalleras invisibles porque yo las encuentro un poquito falsas. Se van enseguida se rompen muy fácilmente así que prefiero poner la cremallera tradicional de siempre para para que me aguante más y no tener que estar así que bueno esta es la forma en que yo la encaro mi cremallera. ¿Veis? aquí los 2 milímetros este lo he puesto un poquito más adentro bueno pues así ahí es donde tendría que ir. Bueno ahora lo voy a ir banar por aquí voy a ir banar en los dos laterales y voy a pasar un pespunte aquí voy a pasar mi pespunte lo voy a poner lo más cerca posible de la cremallera he pasado el pespunte a cada lado y ahora lo he lo he banado por aquí para sujetarlo bien porque se queda aquí se queda como una pestañita como veis bueno lo he sujetado para que me quede bien cerrada la cremallera como estáis viendo que me quede bien pegadita luego esto lo plancharé y al plancharlo no se me va a notar nada la cremallera no se verá nada y por ahí no va a llevar ni no se va a ver nada cosido lo que voy a hacer es que por dentro yo como lo tengo herbanado voy a abrir aquí mirad voy a abrir por aquí y aquí voy a hacer como un dobladillo muy pequeño voy a coger a puntitos pequeños voy a ir cosiendo un hilito de un lado y otro de otro mirad esta manga ya está cosida para coser la manga tenemos que recordar las referencias que teníamos las que nos marcaba el centro de la manga donde iba con la costura lateral y la parte del desanche que se me ha ido pero bueno que iba con la parte del hombro bueno pues tenemos que ponerlo con los alfileres ponemos nuestra manga del revés o sea nuestro vestido del revés y la manga del derecho de manera que nos quede encarado aquí derecho con derecho y vamos sujetando con nuestros alfileres por donde van los desanche así que ahí tenemos la marquita donde tiene que ir con esta costura la marca donde la unimos con el hombro aquí cosemos igual que queden iguales los dos colores nos va a casar porque están medidos a la mitad de la sisa tanto la manga como la sisa con lo cual como veis nos queda perfecto y ya está tenemos que tener en cuenta no equivocarnos de poner la manga de la parte de atrás con la de atrás y la de delante de delante como siempre ahora yo voy a pasar mi ilván voy a quitar los desanche voy a pasar mi perpunte y voy a poner mi sisa como hemos hecho aquí en esta manga como estáis viendo he puesto las dos costuras juntas lo he recortado como a medio centímetro y luego pues la plancho la manga con la costura hacia afuera aquí tenemos el hombro y yo pongo las dos costuras hacia la manga con mi plancha bueno pues ya tenemos aquí cosido el forro el forro como veis lleva aquí la parte de la tira de la tela que habíamos cortado dos de cada una de manera que se nos quedaba esta parte en el forro y la otra en el vestido lo he cosido exactamente igual que el vestido y le he dejado la abertura de la cremallera en el mismo lado y a la misma medida para ahora coser la cremallera bueno pues aquí tenemos el vestido del derecho y el forro del revés y ahora vamos a encararlo vamos a meter nuestro vestido y lo vamos a encarar así se nos va a quedar derecho con derecho bueno ahora vamos a unir los hombros hombro con hombro la costura con costura a ver como veis ahí costura con costura tenemos que unirlo así bueno vamos a encarar aquí vamos a hacer exactamente lo mismo costura con costura para coserlo lo vamos a irvanar vamos a pasar un perpunte y le daremos la vuelta y ya pues vamos a dejar pegadito el vestido a a nuestra a nuestro perdón el forro del vestido aquí también vamos a hacer vamos a unirlo y ahora vamos a pasar nuestro perpunte por aquí vamos a pasarlo por aquí y le vamos a dar y vamos a coserlo todo ya está cosido ya está pasado el perpunte y ahora vamos a darle la vuelta a nuestro a nuestro vestido tenemos que darle la vuelta de manera que nos quede ya el forro hacia adentro miren venimos aquí al bajo del vestido cojo el forro lo cojo de aquí y tiro hacia adentro y ya se me queda el forro metido ahora voy a meter la manga voy a sacar la manga por la otra manga del forro como veis y voy a hacer lo mismo con la otra manga la manga del forro la tengo que meter por la manga del vestido y ya se me queda mi vestido forrado bueno ahora hay que pasar un pequeño perpunte por aquí por la orilla esto lo voy a planchar o puedo dar unos puntitos invisibles para que no se vea si lo voy a hacer mejor así no me gusta que se vea el perpunte así que lo que voy a hacer es que lo voy a irbanar lo voy a planchar y voy a dar unos puntitos ciegos para asegurarlo y ya está aquí vamos a ponerlo bien mirad ahí tenemos las dos esquinitas y aquí es donde voy a poner mi corchete para coger el cuello para abrochar el cuello voy a poner aquí dos corchetes y esto de aquí veis hay que plancharlo colocarlo para que me caiga bien y esto lo prepararé para poner aquí dos corchetes y con eso abrocharé abrocharé mi vestido bueno pues ya como veis nada más que me queda coser los bajos subiré un poquito el forro hacia detrás voy a pasar un cicep por el canto y voy a coser el dobladillo y después voy a traer el dobladillo de la manga del forro lo voy a traer aquí al canto si esto está cosido aquí pues yo lo coseré a la parte más baja de la manga para que se quede un poquito suelto por si me encogiera con las lavadas aquí en la cremallera pues vendré aquí y haré un dobladillo igual aquí a este lado y lo iré sujetando por aquí sin ningún problema sin embargo en el bajo prefiero dejarlo suelto voy a pasar un cicep a todo mi bajo y voy a coser el bajo del forro por un lado y el bajo de la falda por otro lo voy a dejar suelto sin coserlo como he hecho con el de las mangas bueno pues ya el vestido como estáis viendo no tiene más problemas aquí irá cuando ahora lo tenga bien planchado le pondré los corchetes para cerrarlo y bueno una buena plancha y el vestido ya está listo bueno espero que te haya ayudado que te haya servido y que a partir de aquí puedas poner imaginación y hacer un montón de modelos si después de ver el tutorial resulta que te he dejado dudas que haya algo que no he explicado bien me lo dejáis en comentarios o en la página que administro en facebook hecho a mano diseños a mano me vais a encontrar sin ningún problema y yo atenderé lo antes que pueda bueno pues muchas gracias por seguirme espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en el siguiente poniendo la bisutería para este vestido los complementos pues muchos besos a todos chau chau